No me perro, lo que fumo son cenizas de rapero Tengo lo que mueve en la rama y agito la vipero Pongo tu techo en mi piso, en mi piso tu techo Viejo y rico y caro y lindo, y sigo insatisfecho Esta mierda la hago solo, no tengo un coach Con la plata me puse una empresa, no me compro un Porsche Solo subo, nunca bajo, se rompió el ascensor No importa donde la joda, si esta piola yo voy Caemos a la joda y la huella se puso gorro Y si pintan la maldad saben que yo siempre estoy Tienen ahí toda la plata, mi ropa no es barata Tu puta me maltrata, pues si que esta grata No me perro, lo que fumo son cenizas de rapero Tengo lo que mueve en la rama y agito la vipero Pongo tu techo en mi piso, en mi piso tu techo Viejo y rico y caro y lindo, y sigo insatisfecho Esta mierda la hago solo, no tengo un coach Con la plata me puse una empresa, no me compro un Porsche Solo subo, nunca bajo, se rompió el ascensor No importa donde la joda, si esta piola yo voy Cuando bajamos del Uber dicen oh my gosh Las chicas se desmayan, somos big time rush Me la vi apegan la pera y no con cinta de coche Y las groupies en los shows me tiran besos del moche En mi vida de terror parece que no en la rodro Siempre estoy atento a la jugada, Mariano Kloss Fui al baño y una chica me dijo, ¿Puedo pasar con vos? Y yo me estaba remedando así que dije que no Si esta mierda no te sale, te hago de coche La cartera está salada y yo estoy dolce No sé Listerine pero tu guacha me hace un buche Siempre vuelvo en una por eso no compro un coche No me gusta bailar pero si que me bailen Están en cuerda floja, viven en un Bible La pistola con el láser, el Marcena Marvin Estoy lleno de teorías, joven Darwin Mi vida es una comedia, yo no me hago drama Estoy como un boxeador, esquivando fama Voy en una lanche rapper con pata de rana Voy tirando soga, yo esquilando lana No, el porro lo que fumo son cenizos de rapero Estoy con lo que mueve la rama y agito el avípero Bobo tu techo en mi piso, vi mi piso tu techo Vi ser rico y cari lindo y sigo insatisfecho Esta mierda la hago solo, no tengo un coach Con la plata me puso una empresa, no me compro un Porsche De los ojos nunca abajo se rompió el ascensor No importa donde la joda, si estás piola yo voy